Las posibles raíces mediante el cambio de signo de Descartes. Observamos que el polinomio puede tener una raíz real positiva y dos raíces reales negativas o el polinomio puede tener una raíz real positiva y dos raíces complejas. A continuación utilizaremos el método de posibles raíces reales. Esto significa que obtenemos los múltiplos del término independiente y los dividimos entre los múltiplos del término de mayor exponente. Los valores que nos da son 6, 2, 3 y 1. Al realizar la división obtenemos que las posibles raíces reales positivas pueden ser 6, 3, 2 y las negativas menos 6, menos 3 y menos 2. Tomaremos primeramente el valor de 6 positivo y lo utilizaremos en la división sintética para saber si es una raíz positiva. A continuación realizaremos la división sintética para conocer si 6 es raíz del polinomio. Primeramente escribimos los coeficientes del polinomio y bajamos el primer coeficiente tal como está. Procedemos a multiplicar el primer término por la posible raíz y lo colocamos en esta posición. Sumamos el término del segundo grado y el resultado y nos da 5. Realizamos el mismo procedimiento al multiplicar este valor por la posible raíz, lo cual nos da 30. De nueva cuenta realizamos la suma, nos da 6. Volvemos a multiplicar por la posible raíz, nos resulta 36 y al realizar la suma el resultado es 0. Este 0 significa que la raíz, que el 6 es raíz del polinomio. Gracias a la división sintética obtenemos un nuevo polinomio obtenido mediante los resultados de la división. Este polinomio de segundo grado es muchísimo más fácil de resolver ya que podemos realizarlo por productos notables. Lo único que necesitamos son dos números, sumados los de 5 y multiplicados los de 6. Dichos números son 2 y 3. El polinomio, a estos datos podemos expresar el polinomio de la siguiente forma. X más 2, por X menos 3, más 3, por X menos 6. Y gracias a esto tenemos el polinomio en sus términos lineales. Y con esto nos damos cuenta que las raíces del polinomio son igual a menos 2, menos 3 y menos 6. Ya que al sustituir estos valores, el polinomio se hace 0. Y ya que al sustituir estos valores, el polinomio se hace 0.